Música Bienvenidos a Insular Press, estas son nuestras noticias Música Música Amigos de Archipiélago Press y El Extra, nos encontramos en el populoso sector del barrio El Clif Con el presidente de la Junta de Acción Comunal de este populoso sector isleño, el señor Oscar Granado Quien tiene muchas quejas para que la comunidad se entere y el gobierno departamental tenga que hacer lo que tiene que hacer en este populoso sector Señor Granado, cuéntenos cual es el problema que se presenta en el Clif con este basurero eterno Bueno, yo como presidente de la Junta de Acción Comunal del Clif Y yo propongo que Atománica nos tienen abandonados Pero ahora que entró la gobernadora Auriga Guerrero, puede que se haga por el barrio En primer lugar, que nosotros estamos escuros, porque no tenemos pantalla, la entrada del CAI es escuro Y nosotros necesitamos aquí un parque, un parque para los niños que jueguen Más, yo le pido todo corazón a todos los indiantes del barrio El Clif Cuando ya yo he limpiado mucho este barrio, ¿no? Y comienzan a botar más basura Entonces, aquí los camiones entran lunes, miércoles y viernes No hay colaboración con nosotros, pues ya eso se une para ahora Seguimos adelante Le pido a todos los corajeros ríos, a la gobernadora que vean por este barrio Porque los votos que salieron, vuelven por medio de aquí, del barrio El Clif Oiga, queríamos saber, ¿qué es lo que exactamente ustedes le piden a la unidad de servicios públicos A la misma gobernación con este lote? Que siempre permanece sucio Bueno, automáticamente, le damos que este lote, que parece sucio, están viendo ustedes ¿No? Que haga algo, que no venda o para ver que hacemos, pero eso le toca a la gobernación Para ver que hacemos un parque o una cancha o una cosa en el barrio, en el Clif ¿Cuántos habitantes más o menos tiene el Clif? Bueno, yo le pongo, tiene como 500 habitantes ¿Y cuántos niños, cuántos adultos? Hay bastante, hay bastante, hay bastante Hay bastante aquí Porque nosotros hicimos, la secretaria conmigo, hicimos el centro, para ahora mismo Yo no recuerdo, eso lo tienen las secretarias de la Junta ¿En ese lote usted exactamente qué quieren que sea? En ese lote, ¿qué queremos? Vuelvo y repito, unas canchas, para que hoy en día los pedazos jueguen deporte Y no puedan dar mal ejemplo a lo de adelante Señor Juan Rafael Llama, queríamos preguntarle ¿Cómo se siente usted conviviendo con ese basurero prácticamente eterno? ¿Y qué es lo que usted quiere que se haga allí? Bueno, yo quisiera que ni siquiera vinieran, vieran por el barrio Llegaran a hacer limpieza y vieran cómo está el sucio aquí en el Clif Aquí hay muchos niños y todo ya Con ratas y de todo ¿Cuál sería el sueño suyo que hicieran ahí? Con una limpieza general, que se viera limpiecito, bonito Con el señor Félix García, habitante del sector del Clif Queríamos preguntarle cuál es el concepto suyo sobre ese basurero Que eternamente se ha hecho ahí en el Clif ¿Y qué quiere usted que se haga allí? Que nos hagan el favor y nos dé una limpieza a ese pedazo Porque hay los pelados para que jueguen los pelados Para que se distraigan los pelados de pronto Ahí también necesitamos una canchita Para que se limpia, para que los pelados se distraigan Porque la gente está... ¿sabes? Que los pelados que no están haciendo nada siempre están haciendo travesuras Bueno, con la señora Dorothy de Manuel La cual es habitante del sector del Clif Queríamos preguntarle a ella su concepto sobre ese basurero que se ha montado allí ¿Y qué le gustaría a usted que hicieran ahí? Pues me gustaría que hicieran la limpieza Pero los habitantes que se encuentran ahí Ellos siempre están pendientes que ese basurero no lo echan ahí Pero en la madrugada La madrugada Coen y le pagan a cualquier persona por ahí Mil o dos mil pesos Y lo echan ahí Entonces, pues... Porque viene la basura Y no lleva lo que es la tonera O sea, lo que es congelador, nevera Estufa, esas cosas no lo llevan Y por eso es que se encuentran estas basuras ahí Pero la otra basura sí se la llevan Vienen lunes, miércoles y viernes Hay una cantidad de olores que se desprenden ahí ¿Usted los ha sentido? Sí Y eso no está bien para la salud Para los niños Ni para nadie Ni para los adultos Porque esos olores enferman Con el señor Esteban Barrio Habitante del sector del Cliff Queríamos saberle, don Esteban ¿Cómo se siente usted con este basurero? Por la hora me siento mal Por lo que yo estoy enfermo Y ese olor, mal olor me sienta mal Entonces yo estoy de acuerdo Que retiren ese basurero Y pongan algo bueno Sí Porque en realidad se ve ese basurero ahí Se ve muy mal ¿Qué le gustaría que hicieran ahí, maestro? Bueno, me gustaría que hicieran por lo menos Una pequeña cancha para los niños Que se distraen ahí Hasta uno mismo También se puede distraer ahí Viéndolo jugar Claro, maestro Sí Maestro, muchas gracias Ok, hermano Estamos con el doctor Ricardo Giraldo Villegas Director actual del DAS Bueno, finalmente ¿Cómo marcha el proceso de liquidación del DAS A nivel nacional? ¿Cómo quedó el DAS en San Andrés? Bueno, el proceso va muy bien Afortunadamente hemos hecho Un ejercicio muy interesante Como lo dije yo En las palabras que se dirigieron Que dirigimos toda la comunidad en este momento Es un hecho histórico Histórico porque se entró a liquidar una entidad Como era un DAS Como un departamento administrativo Y donde en este momento No hay un solo funcionario del DAS Uno solo Que no haya tenido trabajo Todos quedaron debidamente ubicados En todas las entidades del Estado Que eso además Es un récord histórico Que una entidad se liquide Y no quede nadie sin trabajo Absolutamente todos quedaron con trabajo En este momento Lo único que estamos haciendo nosotros Es entregando los bienes Entregando los bienes A las definientes entidades del Estado Ustedes vieron Como hoy aquí en la isla de San Andrés Entregamos una parte del edificio Que era del DAS A la Contraloría General de la República Para que pueda tener Unas instalaciones decentes Bien organizadas Para poder prestar el servicio a la comunidad Y en general En el país Ya entregamos absolutamente Casi todos los funcionarios Éramos cerca de 5.700 funcionarios En este momento Solamente quedan En poder del DAS En su presión 500 funcionarios Entre los cuales Pues están las personas Que tienen reten social Los que tenían Enfermedades catastróficas Los que tenían Eran cabeza de familia Que no podían ser instalados O porque simplemente Ellos no querían ser reubicados Dentro del Estado Y que están próximos También algunos de ellos A jubilarse Y se les respeta Esos derechos laborales Cumpliendo con la Con la orden Que había emitido El presidente de la República De no haber O no de darse Una masacre laboral Que era lo que Todo el mundo temía En el momento En que entró A liquidarse el DAS En San Andrés Nosotros en este momento Estamos dejando Como herencia No solamente La Contraloría En unas muy buenas instalaciones Sino también Estamos dejando Como herencia Una unidad administrativa De migración Debidamente capacitada Entrenada Con todos los equipos Modernos Más modernos Para prestar el servicio En migración Y solamente Queda un pequeño equipo Que seguirá En el tema De la supresión Del DAS Hasta llegar a cero Eso Yo creo que Ya estamos a pocos meses Del DAS Desaparecer Como DAS En la isla De San Andrés Pero queda toda esa herencia Una herencia muy interesante Que yo creo que Le estamos prestando Un buen servicio Al país Bueno, en cuanto a procesos ¿Cómo marchan esas investigaciones? Mire, hacemos todo lo necesario Y además vamos a inaugurar Aquí el proceso verbal En esto que nos les acaba De anunciar el gerente Y nuestra nueva gerente Muy probablemente Haremos ya los procesos Verbales Que también son una forma De transparencia Para que la ciudadanía Pueda controlar Las decisiones que se adopten O sea, la Contraloría Va a continuar con gerentes Y Contralores Va a nombrar un gerente Pero va a ser de afuera Va a ser Posiblemente Si la doctora San Domingo Supera las pruebas Va a ser la doctora San Domingo Depende que las supere O sea, San Andrés Bueno, en cuanto A aquellas investigaciones Que usted ha anunciado Finalmente ¿Qué podemos indicarle A la comunidad? Podemos indicarle Que los resultados Se están produciendo Se están produciendo En términos oportunos Y que como bien Lo sabe la ciudadanía No basta la decisión Nosotros perseguimos Bienes Para que la isla Pueda recuperar Sus recursos ¿Cuánto redondea El tema de detrimento En la isla de San Andrés? Yo creo que pasa De los 5 mil millones Bueno, mi nombre es Edilberto Mesa Soy ecologista Vine a San Andrés Con mi familia Un grupo de 16 personas Y yo Y mis hijas Y las personas Que vivo Estamos sorprendidos Y tristes De ver la manera Brutal Como están llenas Las partes Alerañas De las playas De San Andrés De pura basura Eso es Absolutamente Indolencia De los habitantes De San Andrés Por un lado Y la total ineficacia De las autoridades De la isla Es absolutamente Visible La ineficacia Y el desdén Y el desprezo Que tienen Los habitantes De las autoridades De la isla Por el medio ambiente De una isla Que es patrimonio Natural de la humanidad Y patrimonio De todos los colombianos ¿Por dónde recogió la isla? Conseguimos varios carritos Y nos fuimos A darle la vuelta Por el hoyo soplador Y cualquier persona Que tenga un poco De vista Y un poco de cerebro Se da cuenta Que las partes Aledañas a la carretera Tanto al lado de la playa Como al otro lado Del terreno Están repletas de basura ¿De dónde viene? Yo vengo De Medellín Yo soy del Quindío Y vengo de Medellín Con mi familia ¿Cuántos días lleva De estar en la isla? Llevamos cuatro días Por el día de hoy ¿La atención que le han dado En el hotel La ha sido buena? Muy buena Excelente O sea Queremos decir Que la gente es muy querida La atención es buena Pero estamos sorprendidos Es de Digamos De la indolencia De las personas Respecto a un tema Tan crucial Como es el tema De la protección ambiental De esta isla Basura de toda clase Basura de toda clase A la orilla de la playa Habimos televisores Llantas Neveras Licuadoras Radios Vimos Zapatos Chanclas Botellas De todo De todo vimos Y uno nos explica Como una isla Que es fácil Limpiarla O sea Yo considero que Nosotros pagamos 44 mil pesos Por cada persona Que entramos a la isla Yo creo que parte Muy importante De ese dinero Debería de ser Para una protección Directa De las playas Y de las zonas Aledañas Al mar Para tener este mar Completamente limpio Porque es que El problema ambiental Del mundo Es muy grave Y especialmente En una zona Digamos tan sensible Como es estas islas Debería de las autoridades Estar muy muy pendientes Porque imagínese Que sería de San Andrés Sin peces Sin corales Y con el mar Lleno de basuras ¿Es la primera vez Que viene a la isla? Es como la segunda Pero la verdad Es la primera vez Que veo tanta basura O sea, yo había venido En otras oportunidades Pero esta vez Ya vi demasiada basura Yo esperaba encontrar La isla mucho más limpia Y me doy cuenta De que no Que el problema Cada día es mayor Y cada día hay Como más insensibilidad De las personas Respecto a ese tema No entiendo por qué Encontramos con el propietario De un restaurante Aquí en la isla Cuéntenos Qué es lo que sucede Qué es lo que Usted exige A la empresa Encargada De esta situación Ocurre que Nosotros hacemos Limpieza De las trampas De grasas Y todo lo relacionado Con el drenaje De las aguas negras Y aguas residuales Que produce el restaurante Y que van a parar A la tubería madre Que administra Proactiva No obstante eso Y estando Los recipientes Completamente limpios Se presenta De evolución Regreso del agua Que va por la tubería Que administra Proactiva Generando Generándonos Problemas De rebosamiento En las trampas De grasas Que tenemos Internamente Y la que hay Y externamente A pesar de ello Hemos solicitado A Proactiva Que nos brinde El apoyo Para evitar Esta serie De circunstancias Que se vienen Presentando Y ellos Siguen insistiendo En que no es Problema de ellos En este momento Se encuentran ahí Haciendo medidas Pero lamentablemente No solucionan nada A la hora Que son las 6 y 10 De la tarde No se presenta Ningún rebosamiento Pero a las 10 11 de la noche Posiblemente Cuando la hotelería Que se encuentra En el sector Sueltan El agua Que ellos tienen La capacidad Que tiene instalada Proactiva Para el bombeo No es lo suficiente Y hace que las aguas Se devuelvan Por la tubería Por donde han salido Al mismo Al mismo tubo madre ¿Hace cuánto Se está presentando Esta situación? Se viene presentando Hace aproximadamente 6 o 7 días Desde la última Llovinna Que fue tan fuerte La última lluvia Que creo que fue El primero El primero de enero Creo que fue El primero de enero Que llovió Torrencialmente Y se tapó La calle De agua A partir de ahí Se ha venido Presentando Casi Noche de por medio Se rebosa Se rebosan Las trampas De grasas ¿Ya usted Hice una solicitud En el día de hoy Mediante un oficio Para que me atendieran Y tal vez Producto de eso Los señores Se encuentran En las horas De la tarde En mirando Pero realmente No han aportado Nada Salvo El decir Que las cosas Están bien ¿Usted qué espera De esta situación? Que Proactiva Responda Porque es un daño Que nos está Ocasionando Problemas Económicos Porque tuvimos Que cerrar Por lo menos El día lunes Festivo Cerramos Para evitar Que colapsáramos Acá con aguas Negras Anoche Nos ocurrió Lo mismo Llegan En el momento En que ya Se ha solucionado Parte del problema Porque posiblemente El agua Que va por el tubo Madre Ya se ha evacuado Y entonces Las cosas Empiezan a funcionar Nuevamente bien Pero eso No evita El problema Para cuando Es el momento De las salidas Fuertes De los hoteles Posiblemente Porque no tienen La capacidad De bombeo Permanente Que debieran De tener En ese sector En este sector Y la visita De la señora Contralora A la isla De pronto Que la comunidad De San Andrés Digamos que Que tiene ciertas Inquitudes Y de pronto Conocer un poco más Y pues Han deseado Venir a Hacer unas Breves preguntas Perfecto Estamos listos Señora Contralora ¿Cuánto asciende La inversión Que ha realizado La contraloría En la isla De San Andrés Con la adquisición Cero pesos Es una entrega Incomodante El otro tema Que le queremos Juntar Cómo van los procesos En la isla De San Andrés En el momento De conflicto Fiscal Con los hallazgos Que se han encontrado Y también Quiero en el momento De destacar El trabajo Que ha hecho El doctor En un tiempo Corte En la isla De San Andrés A pesar Con toda Esta cantidad De producción De Descultar Los de conflicto En la isla De San Andrés ¿Cómo se encuentra Que todos En la isla Que ha logrado Obtener la contraloría? Mire Le quiero decir Que la introducción Que usted hace Es pertinente Y oportuna Me voy a referir A lo que tiene que ver Por ejemplo Con los subsidios Para la vivienda De interés Social Es realmente Deprimente Lo que controla La contraloría Precisamente Aquí está La auditora Que hizo Que lideró Esa auditoría Y de pronto Nos puede dar La cifra De cuánto ascienden Los hallazgos fiscales Pero realmente Fue un programa Que fue objeto De despilfarro De desperdicio Y también Fue objeto De apropiación De vida ¿Tú recuerdas Marcela La cifra Vivienda rural ¿El interés Social rural Al momento ¿El interés 1200 millones? O sea Piensen Cómo nos servirían Bien aplicados En esta isla 1200 millones Otra actuación Que realizó La contraloría En la isla Y que Finalmente Creo que Tuvo Buen suceso Porque logró Evitarse Que se continuara En esa actividad De exploración Ustedes recuerdan Fue la que adelantó La agencia nacional De hidrocarburos Buscando petróleo Nosotros Fimos muy incisivos Hicimos las Advertencias Oportunas Y logramos Que finalmente Esta actividad De exploración No se realizara Porque en otras Afectaría La barrera Coralín Tenemos Problemas Con los fondos De seguridad Fondos Para la seguridad Esa es una Auditoría Que no hemos Hecho Pero que Nos proponemos Hacer Toda vez Que son muchas Las organizaciones Que empiezan A solicitarnos Los controles Excepcionales Salud San Andrés Estuvo dentro De la gran muestra Nacional Donde hicimos Auditoría De 1.5 billones De pesos Y los resultados Fueron lamentables Los recursos De salud No llegan A los hombres Y esa Me voy a dar Una cifra Doctor Córdoba ¿Tú recuerdas La cifra? Aquí tenemos Una Administración En el Instituto De la Isla En el Estado En el Estado En el Actual De la Cifra Que pasan Los 400 millones De euros Todo esto Más En el Índice Que nos Estaba Viviendo La En la De San Andrés En los Cuatro Años Pasados De la Administración Tenemos El Caso De La Entidades Como El Caso Del Salario Devengado Por El Exgobernador Pedro Gallardo Por Que Exagera Todas las Clases De Entidades Territoriales Lo que Tienen Que Ver Con Un Salario Exagerado La Contraloría Tiene Esa Denuncia De la Buenidad Ciudadana La De San Andrés El El Caso El Caso De Escenarios deportivos También La Contraloría Se Ha Demorado Mucho En Esa Auditoría Con Escenarios Deportivos Después De un Logro Del el señor Álvaro Uribebel, se han quedado en sus escenarios como símbolo y se ha dado la bandera. El otro punto, todavía más grave, en la isla de San Andrés fue la denuncia que hizo la peduría ciudadana, como es el caso por detenimiento con más de 3.000 millones de pesos, al secretario de Infraestructura, Mauricio Gallardo, hermano del parlamentario Julio Gallardo, como es el caso de la alimentación de la avenida Nibuá, que se autorizó Nibuá y mandó unos dineros para esa obra y donde el secretario de Infraestructura giró esos dineros informándole a Nibuá que ahí había acueductos y que había alcantarillado, y fue falso. Hoy este gobierno está rompiendo esas carreteras de un año de uso que acabó de hacer Nibuá, que usted puede pasar mañana, o puede usted pasar a la señora Contraloría, donde como se gastaron esos dineros, esos 3.000 millones de pesos de esa administración, y usted observa levantando un pavimento nuevecito de menos de un año y esperamos a que la Contraloría se produce respecto a estos procesos que tienen muy por mí preocupado a la isla de San Andrés, señora Contraloría. Yo le noto a usted un tono de preocupación por la demora de la Contraloría, y le quiero decir lo siguiente, tiene toda la razón. Lo que sucede es que las razones de las demoras yo no se las puedo dar. Nosotros como directivos transitorios de la Contraloría hemos hecho absolutamente todo lo necesario por lograr la celeridad de las decisiones. De hecho, los dos casos que les mencioné inicialmente, y la intervención de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, creo que se dieron en tiempo récord. Pero los procesos, una vez llegan a las personas responsables de investigación, efectivamente entran en un procesalismo, en parte determinado por la ley, en parte determinado por unas lógicas del comportamiento de la institución que hemos querido superar. Y efectivamente, creo que ya se viene logrando en muchos casos, pero las cosas no cambian de la noche a la mañana. La verdad es que una de las preocupaciones principales es la pertinencia y la oportunidad. Le quiero decir que yo ignoraba el tema del salario, no sé si eso lo están tramitando acá. Ay, pero ya tiene quien le va a responder. No, no, es que tiene razón. No, quiero destacar su labor, el trabajo que a mí me está realizando en Bogotá con el tema de la corrupción, lo necesitamos prontamente en San Andrés. Y hoy quiero destacar la labor del señor y de la señora Contralor que en los últimos seis meses, San Andrés padece de contraloría. Nosotros tuvimos una contraloría de cuatro años que no dio resultado. Y por eso queremos que usted, que viene haciendo un trabajo con la corrupción en Bogotá, continúe en la isla de San Andrés y no le entreguen la contraloría departamental a la clase política. Es lo que nos preocupa a nosotros. Por eso le digo que toca dejar de ser invisible para otros países. Por respuesta, no sé qué todo. Pero le podemos dar respuesta. Respecto al tema de la avenida New World, fue objeto de una denuncia, denuncia que está recopilando todo el acervo probatorio y muy prontamente yo creería que puede ser un inicio de una... O sea, estamos determinando un presunto detrimento patrimonial de alrededor de mil millones de pesos ahí. Digamos, podemos comentar a grosso modo es que se hizo una pavimentación sin tener los servicios públicos e informándose en un momento dado por parte de la gobernación que ya estaba. Y bueno, se va a analizar eso y más o menos va alrededor de los mil millones de pesos. El tema del salario del señor gobernador es un tema que dentro de poco lo vamos a dar. Estamos por finalizar el informe, a liberar el informe desde Bogotá. Esa es una de las observaciones que se quedó, eso es uno de los hallazgos. Y también da inicio a un traslado disciplinario, toda vez de que hace un... Esa misma observación, ese mismo hallazgo se dejó hace dos años en un proceso auditor y se trasladó a la Contraloría Departamental. Y la Contraloría Departamental consideramos que en su momento debería haberse declarado impedido, toda vez de que su salario depende directamente del salario determinado al señor gobernador. Ya se están, digamos, tan pronto se libere el informe, se dará el traslado respectivo a la Procuraduría en esa situación. Señora Contralor, otro tema. La feria de contratos que hizo la Gobernación con la Contraja de Compensación Familiar Cajasay, denuncia que fue también por la consejería y los diferentes veedores ciudadanos de la isla de San Andrés, que es una canta, una suma enorme, ¿cómo va a desarrollar el informe? Sí, pues... Ahí estamos finalizando un GRID, un grupo de reacción inmediata que la señora Contralora me delegó como coordinador operativo de ese grupo de reacción inmediata. Yo aspiro a que entregarle el informe a la señora Contralora antes de que se retire de la isla. Estamos hablando de hallazgos fiscales, hallazgos administrativos significativos. Teníamos una caja de compensación a la cual nunca se le había hecho auditoría, que ni siquiera estaban preparados para ese proceso auditor. Dilaciones en, digamos, en la demora en algún momento de la información. No tenían organizar la información que dificultó mucho, digamos, determinar claramente. Y de eso más o menos tenemos unos hallazgos fiscales de alrededor de... 950 millones de pesos. Y acá se vamos sumando 5 millones, ¿cómo le parece? No, por eso quiero observar y quiero... Y en el tema de los estadios hicimos uno nacional porque el problema es general. Entonces, resolvimos en uno en todos los nuevos estadios, en todas las remodelaciones. Bueno, hay un RUN que viene nuevo Contralor General para la isla de San Andrés, ¿puede dar a la audiencia? No, usted sabe que ahora somos tres Contralores en cada gerencia. ¿Y a quién quién? No, aquí solamente está la doctora ahí, que es la Contralora Provincial, y estoy yo como gerente de departamento. Entonces, falta todavía nombrar una persona. Estamos todavía en proceso de selección. Bueno, por ahí se cuenta, se dice que esa Contralora es un copia y es recomendada del parlamentario Julio Gallardo. Miren, le quiero decir que la persona que estamos desarrollando se llama Yolanda Santo Domingo, y entre otras, trabajó en el DAS. Y entre otras, la cogió la bomba del DAS en Bogotá y tiene un problema de audición. Está mal dateado. Que bueno, solamente le pedimos que continúe con los encargos a nivel nacional, es la única manera que usted pueda sacar a San Andrés en el tema de corrupción y del alto índice que hay en la isla de San Andrés. La señora Santo Domingo sí supera los exámenes de Santa Marta, ¿no? Ahí está en Bogotá, pero es Santa Marta. Entonces, eso es lo que creíamos que era lo que se estaba en medio de nuestros periodísticos, que estaría dándole, además, a una de las funcionales de la administración pasada, que tienen más de 37 denuncias en la procuraduría y no sé cuántas en la Contraloría, que solamente tenemos que tener en cuenta en quién se ponga en la Contraloría General, que es la Unión General de Zapagot, a los dineros públicos y de milagros del proceso fiscal. No, no te preocupes, esos son chiles de la oposición. Señores, muchas gracias por todo. Bueno, lamentable la noticia que ocurrió en el día de ayer, nuestras cámaras hicieron presencia en la casa de Juan Livingston, donde fuimos a averiguar lo sucedido en la noche, en el día de ayer, lo que pasó en el barco Miss Isabel. Juan, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Juan, cuéntenos la historia. El barco zarpó de la isla de San Andrés. ¿A qué hora? A las 5 de la mañana salimos del muelle, rumbo hacia Providencia. Y a las 8 de la mañana empezó una candela, una chispa coge el barco y empezó a quemar. Y de ahí el capitán empezó a llamar a Guardacosta y nadie respondió. Hizo la llamada dos veces y nadie respondió. Y después cogió el teléfono y llamó por teléfono 1-23 y tampoco nadie contestó a uno. Y ahí empezamos, el barco empezó a quemar. Pura llama. Y de ahí uno subía a la prueba para bajar la balsa y el capitán no pudo, se quemó el brazo. Y ahí teníamos que tirarmos al agua. Y ya teníamos, en la prueba llevamos unas gaseosas de plásticos. Y ahí empezó a quemar todas las gaseosas de plástico y teníamos que tirarmos al agua. ¿Cuál era el temor de ustedes? Pues ahí, estábamos ahí luchando, ¿no? El temor era que el barco se estallara. Sí, pues no se iba a pensar que el barco iba a estallar. Y eso tirábamos, porque también llevamos cinco motos y un carro. Eso es lo que tenemos más preocupado, que de pronto el barco se extrae de ahí. Como el carro tiene gasolina y las motos tienen gasolina. ¿Y fue cuando tomaron la decisión de abandonar el barco? Sí, a las ocho y media, cuando hicimos para abandonar el barco. ¿Lo abandonaron todos siete pasajeros? Todos, siete pasajeros que están ahí. ¿Y después se desprende? Después llevamos por todos lados. Teníamos que tirarmos al agua. Y quedamos allá de arriba. ¿Cuando llamaron no respondían las autoridades? Nadie respondió, nadie. Nadie nos respondió. Y ahí quedamos. ¿Y cuándo se separan los dos sobrevivientes que llegan primero? Ellos se apartaron de nosotros como a las dos de la tarde. Y uno me dijo a mí que ellos llegaron a las cinco de la tarde. Yo dijo, bueno, él llegó a las cinco de la tarde. Hice un reporte. Bueno, porque no llegan a buscar a uno. Ahora, ¿la candela se produce por qué? Una chispa. ¿En el motor? De la planta. De la planta. Sí. ¿Y provoca? Por el exhaust sale una chispa y cogió alguien en la carpa. Y ahí es donde empezó. El fuego. ¿El capitán trató de buscar auxilio? El auxilio y todo. Todo el mundo empezó a buscar auxilio ahí. ¿No se logró rescatar el... La balsa? Nada, nada. Nada. Todo el mundo cogió los chalecos y pusimos un chaleco cada quien y traemos el agua. Obviamente usted me cuenta que una corriente los echó hacia afuera. Y después venimos bajando. Llegamos frente a Yoniquí. Y dije al capitán, bueno, estamos frente a Yoniquí. Vamos a tirarnos hacia Yoniquí. Y yo dije, bueno, vamos a tirar hacia Yoniquí. Y empezamos a tirar hasta Yoniquí. Cuando llegamos frente a Yoniquí, una corriente nos sacó afuera, para el norte. Y fuimos hasta el norte. Y de ahí otro corriente nos cogió y nos pusimos hacia abajo. Llegamos abajo de Yoniquí. Y ahí vamos. Ahí es donde fue donde los dos pelados decidieron abandonarnos para llegar a Tierra a buscar ayuda. ¿Se quedó usted con...? Y quedó yo, el capitán, Mesa, Baba y chale. No los cinco quedaban afuera. Y ahí estamos. Cuando llegamos abajo de Yoniquí, en un banco ahí, yo dije al capitán, Capi, esto es mala noticia. Me dice, ¿qué pasa? Y dice, no, los bonitos están aquí saltando. Y cuando hay bonitos en el banco, hay tiburón. Yo le dije, él así. Y ahí estamos. Pero no para el bonito, para el balde. Estamos luchando para llegar a Tierra. Obviamente, ¿venían con sus salvavidas? Si tenemos la salvavidas puesta, todo el mundo todavía. No les vamos para quitar salvavidas en nada. Y ahí, como a una hora después, mi amigo Charly gritó, ¡ay! Y dije, ¿qué pasa? Me dice, me murió un tiburón. Y cuando fui a ver, se me echó la pata de Charly. Charly empezó a sangrar, sangrar y sangrar. Y ahí nos bajó, el ánimo de uno se bajó ahí un poquito, ¿no? Pero en todo modo, seguimos. Y yo cogí a Charly, puso enfrente de mí. Y empezamos. Todos cinco vinimos juntos otra vez ahí. Ahí vamos. El capitán venía nada más quemado. Y después, nada más tenía una quemadura, el capitán en el brazo. Y una quemadura en el pie y aquí en la cara. Y de ahí empezamos, todo el mundo. Como a la hora después vino el tiburón y mordió al capitán en el brazo. Y ahí es donde bajó más, el moral de uno se bajó más ahí ahora. Pero en todo modo, dije a esos muchachos, vamos, vamos a tratar de llegar a tierra. Con el favor de Dios, vamos a tratar de llegar a tierra. Me dice, vámonos y empezamos. Mi culo es que el capitán está herido, pero él también estábamos, estábamos luchando con el capitán para que coge más ánimo. Venían dialogando los cinco ahí. Sí, sí, hablando de esto y lo otro. Y rezamos, estamos rezando todo el mundo para llegar a tierra. Y ahí en eso vino y estuve otra vez y mordió al capitán otra vez en mi mismo brazo. Y yo dice, mira, ve. Y después dice, ay, Dios mío, ayúdanos para llegar a tierra. Y pues vamos. Y el capitán ahí sangrando me dice, el capitán, me dice, Tyson. Yo dice, sí, dígame, me dice, haga un favor, si me muero acá afuera, haga un favor. Trata de llevarme a tierra para que mis hijos me puedan ver y me entierran. Y yo dice, sí, yo hacerlo con mucho, con toda mi fuerza, lo que pueda hacer para ti, yo te voy a hacer. Y ahí empezamos, bam, bam, vinimos. Ya quedó el maquinista. Estaba el maquimesa. Estaba Baba. Y yo, nosotros tres. Ya, nosotros ya quedó vivo. Y yo cero, yo cero. ¿Y el que murió fue el capitán? Fue el Charlie. Ah, Charlie. Después el capitán. Y yo cero el ojo del capitán, cero el ojo del Charlie. Y ahí vamos. ¿Los tres ya tú, ya ha muerto? Ya, ya estaba muerto ya, en la nochecita. Y después, como las ocho y media, desapareció el otro. Baba. Con el tiburón, con la Baba, se fue. Y yo el maquinista, bueno, nada más quedó tú y yo, vivo. Vamos con el favor de Dios a luchar, llegamos a tierra. Me dice, sí, vamos juntos, vamos. Dice, sí. Pero todavía ya, tenemos al capitán. En la salvavía, ya entro. Y vamos los tres. Van, van, van. Porque ya nada más, yo solo estaba nadando. Porque Mesa ya estaba mal. Mesa estaba vomitando. Vomitó hasta sangre. Y ese puto débil. Dice ahí, Dios mío, ayúdame para llegar a la tierra. Cuando llegamos abajo, bajo, un corriente me cogió ahí. Me cogió, me jalaba para adentro, después me pudo afuera. Así me tenían como dos horas ahí, luchando, luchando, luchando. Y nada, nada. Al último, el maquinista me dice, Junta, dice, ¿qué Mesa? ¿Por qué nos vamos a soltar al capitán? Y luchamos mejor para ver si uno puede llegar adelante. Y dije, bueno, vamos a hacerlo. Se venían los tres amarrados. Sí. Y dice, bueno, vamos a soltar al capitán y luchamos los dos para llegar adelante. Porque yo solo aquí y nos atrasamos también. Y me da pesar. Me da pesar es que soltaba al capitán acá afuera. No quiso soltarlo, pero tenía que hacerle. Y lo hizo. Y yo dije, disculpa, mi cap. Te voy a soltar acá afuera. Pero en todo modo, yo tengo en mi corazón. Te fuiste. Pero todavía tengo en mi corazón. Pero yo dije, vaya con Dios, vaya para el cielo. Y él así. Y vino Mesa y yo, los dos. Luchamos, luchamos, luchamos. Karate con Mesa me dice, junta, ¿qué distancia? Dice, no, estamos cerca. Y deja él, en dos horas más, con el Fabrión, en dos horas más, vamos a estar en tierra. Y me dice, seguro, seguro, seguro. Y ahí vamos. Cuando llegamos a tierra, yo dije, Mesa, prepárate ahora porque ya. ¿Qué hora eran? Eran como las cuatro y media de la mañana. La lluvia. El agua cero y todo, llegó uno cuando alcanzamos allá afuera. Él y yo. Cuando llegamos a tierra, dice, bueno, mesa, pilas, pilas. Donde yo quiso entrar no pudo porque había un corriente y me jalo más abajo. Y yo dije, prepárate porque ahí hay piedra, un poquito de piedra que está ahí. Pero en todo modo, es tierra firme. Me dice, bueno, cuando vamos. Cuando llegamos a la playa, yo dije, prepárate. Ya estamos en tierra firme. ¿Por qué lado salieron? ¿Por qué lado? Por allá donde está, donde Cordero tiene su rana de buceo. Por la curvita esa. Por ahí salimos. Y yo dije, vámonos, prepárate. Ya. Y él cuando se parió, llegó una mareta y lo golpeó y se cayó al agua. Y yo fui y lo le dije, prepárate, hombre. Vamos, ponemos un poquito de fuerza. ¿No veían ustedes a nadie esperando? Nadie, nadie estaba ahí. Cuando venía entrando, yo veía la patrulla. Y ellos tenían una luz probando, yo alzaba mi mano así, gritando así. Y como, ellos no me vieron. Y se fueron abajo, ellos se volvieron. Y mirando otra vez, yo cogí mi mano y alzando aquí. Y cuando me iba hacia arriba, la patrulla estaba parada allá arriba con dos carros. Y entramos. Y yo dije, entonces, ¿cómo le voy a entrar? Y entramos. Y uno de los carros que estaba parqueado allá arriba, me pasó un carito gris. Y estaba parando el carro. No me quiso parar. Y como a las 10 minutos, o 20 minutos por ahí, pasó un pelado, una moto roja. Ese pelado trabaja en el callo, en el acuario. Y yo dije a él, yo lo paré. Y yo dije, hey primo, aún fue llega, que me estoy apurado. Y me dice, no, 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 necesito hablar contigo porque es una emergencia. Me dice, ¿qué pasa? Y dice, no, tengo un amigo que vinimos de barco y así, así, así. Me está pasando así, así. Y parece que mi amigo murió. Pues tiene necesidad de una ayuda que llama a la patrulla o llama a la ambulancia. Para que llegue aquí a rescatarme con mi amigo que está aquí. Y el mamá me dice, dame de un chance. Y se fue para abajo. Y al 5 minutos de regreso el mamá, me dice, ya mi amigo, ya avisé a mis amigos. Y ya llamaron a la policía y llamaron a la ambulancia. Y ahí cuando me iba a ver, llegaron como 10 pelados ahí, llenándome ahí. Me cogieron y llegó el aguacero y estaba sin camisa. Uno de los pelados quitó la camisa. Me dice, póngase esta camisa. Y puso la camisa del señor. Y ahí estamos ahí. Después al último. ¿Y Mesa qué? Llegó, ya Mesa ya estaba muerto. Ya estaba muerto. Cuando llegué a la patrulla, ya Mesa estaba muerto. En eso, llegó la ambulancia. Y me dice, el chauffeur de la ambulancia. Vamos, yo te voy a llevar. Y dice, Ángel, ¿y qué va a hacer con mi amigo? Me dice, no, no, la policía lo va a llevar. Y dice, ¿y por qué no lo ponga junto con mí? Dice, no, no, porque él está muerto. Y no puedo ponerlo en la ambulancia. Y dice, bueno, no hay problema. Pues me dice, me dice el pelado. Ah, pero usted es hermano de Fuentes. Y dice, sí, yo sé mismo. Y me dice, embarcate. Y yo me embarqué en la ambulancia. Y me llevan para el hospital. Y así fue. ¿Cuánto tiempo tiene Juan de ser pescador? Yo tengo, maximalmente como, estaba trabajando con el difunto Austin, otro amigo que se fue. Estaba trabajando también con otro amigo que se fue, que es el difunto Dada, Calisto Bui. Y ellos se fueron también. Pero máximamente tengo como, como 18 años trabajando en la pesca. ¿Qué tiempo tiene estar trabajando en el mille Isabel? Tengo cuatro, cuatro meses por ahí. ¿Cuatro meses? Sí, que está trabajando en Isabel. ¿Primera vez que le pasa esta situación? Sí, es la primera vez que me pasa esta situación. Así. Tan pesado. Un mensaje a los familiares de los fallecidos. Bueno, amigos. Bueno, ustedes son amigos míos. Ustedes, la familia y mis amigos. Me da pesar que esta mañana se pasó así, ¿no? No lo pudo. Estaba tratando para traer la tierra, pero no alcanza a traerlos. Me da pesar. Especialmente con Andy, Charlie y Baba. ¿Cómo es el nombre Baba? No recuerdo, es Roberto. ¿No recuerdo? ¿Algo así? ¿Robert, ven? Robert Bent. Un amigo, cuando él los ve a él, me dice, y a él, Baba, ponga el ánimo. Inclusive, le doy un chaleco para ponerlo abajo del brazo. Para que quede más... Más flotante. Más flotante. Y a él, ánimo, ánimo. Vamos a llegar a la tierra. Y no sé, puede ser. ¿Y pasajeros nomás llevando, o sea? Sí, nomás llevando pasajeros. ¿Qué era Aristides? Aristides, o sea, con unos que... Sí, y el muchacho del que entró. Sí, ellos iban a acompañar a nosotros ahí, que iban por fuera. Pero en todo modo, dame gracias a ella que estoy aquí vivos. Listo, Juan. Muchas gracias, oíste. Ok, amigo. Bien.